Hola amigos, yo soy Fuerza Vara y hoy les traigo un nuevo video para el canal, finalmente tenemos al Honor Watch GS3 y vamos a analizarlo rápidamente con estas primeras impresiones, no solamente vamos a tener un unboxing sino que también lo vamos a comparar con algunos de estos dispositivos para ver cuál te conviene más, cuál es más bonito, cuál tiene más funciones o qué es lo que le hace diferente el uno al otro, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver finalmente tenemos al Honor Watch GS3 aquí en el canal y vamos a hacer rápidamente un pequeño unboxing y también lo vamos a comparar con algunas bands y con un watch que tengo aquí en el canal para que podamos ver si realmente este reloj inteligente nos conviene o no, así que vamos a hacer rápidamente este pequeño unboxing es así como viene la caja chicos, ahí ustedes lo pueden ver, no tiene muchas cosas a los costados pero vamos a ver qué es lo que viene dentro, aquí si bien impreso nos viene el reloj de Honor que se ve por esta imagen bonito pero vamos a ver cómo es por dentro, así que ponemos esto por el costado y traemos esto hacia el frente y ahí ustedes pueden ver que se ve bastante bonito, sí se ve bonito vamos a levantar esta pestañita y aquí tenemos el reloj de Honor, aquí está, muy bien, se ve muy elegante con estas correas de silicona que por lo que dicen seca bastante rápido cuando estás allí sumergiéndolo en el agua y además está construido en un material para que no te dé alergia a la piel y ahora vamos a ver cómo se ve la pantalla, ahí está, wow, se ve bastante bonito, se ve bastante bonito vamos a ponerlo un momentito solamente aquí para ver qué es lo que nos viene más en esta caja y aquí hay otra pestañita, abrimos y lo que nos viene es la base de carga para el reloj lo ponemos aquí y nos viene el cable, muy bien, eso sería todo y aquí también nos vienen los manuales y la garantía, aquí los papelitos que siempre las empresas nos mandan aquí está la tarjeta de garantía y también una guía rápida para que podamos utilizar este reloj inteligente de la marca de Honor eso es todo, muy bien, vamos a poner todo a un costado y nos vamos a enfocar en lo que nos interesa que es este precioso reloj que viene con una pantalla de 1.43 pulgadas y una resolución de 466 x 466 píxeles además nos da una densidad de píxeles por pulgadas de 326 esas son las características básicas de este reloj el peso que tiene este reloj es solamente de 44 gramos sin correa resiste el agua hasta 5 atmósferas, o sea 50 metros y este pequeño reloj lleva dentro de sí también GPS así que podemos salir a hacer ejercicio sin necesidad del teléfono, sin necesidad del celular y el reloj nos va a registrar toda nuestra ruta que hemos realizado así es que hemos ido a correr, a caminar el reloj es suficiente para que registre toda nuestra ruta por lo demás viene con todo lo que un reloj inteligente tiene aquí podemos ver la medición del ritmo cardíaco vamos a ponerlo aquí en la muñeca ahí está la muñeca, giramos hacia un costado ahí ustedes pueden ver el ritmo cardíaco por aquí el nivel de estrés aquí puede ver el clima puede reproducir música del teléfono y también música propia aquí en los tres puntos podemos reproducir música del reloj tiene hasta 4 GB de almacenamiento así que vamos a tener más de 500 canciones por allí vamos a poder reproducir música desde el celular y también vamos a poder enviar nuestra música del reloj directamente a algunos auriculares inalámbricos así que si tienes auriculares inalámbricos y piensas salir a correr solamente con tu reloj y tus audífonos sin necesidad de llevar el celular lo puedes hacer con este reloj inteligente de Honor entonces está bastante bien allí vamos a escuchar ponemos aquí subir un poco el volumen wow se escucha bastante bien bastante fuerte tiene un volumen muy muy aceptable ahí podemos pausar vienen algunas canciones por defecto aquí en el reloj está súper bien aquí todo el conteo general de los ejercicios pasos que llevamos en nuestro día a día y como puedes ver tiene dos botones aquí al lado derecho nuestro y estos botones sirven el primero de arriba para ir a todo el menú registro de entrenamiento estado del ejercicio registro de la actividad registro de llamadas ya que puedes contestar y realizar llamadas directamente desde este reloj ahí puedes ver los contactos también que se sincronizan directamente con tu teléfono puedes tener ahí la música ya sea del reloj o del teléfono también puedes ver todo el estado de salud la frecuencia cardíaca tu contador de sueño tu saturación en la sangre tu nivel de estrés te da algunos ejercicios de respiración si estás por ahí un poco molesto o si necesitas ponerle un pequeño stop a lo que estás haciendo aquí puedes ver también el clima cuando está sincronizado con el reloj por supuesto puedes poner alarmas directamente desde el reloj tienes cronómetro temporizador brújula barómetro linterna buscar tu teléfono en el caso lo hayas perdido no sepas dónde está directamente desde aquí lo puedes buscar y tu teléfono empezará a sonar y finalmente algunos ajustes para que tú puedas ver todo lo que puedes hacer desde tu reloj por ejemplo le puedes poner un pin también esto es bastante interesante para que tengas un bloqueo y no puedan utilizarlo si es que no saben el patrón aquí también puedes personalizar este otro botón aquí el botón de atajo puedes escoger qué actividad realizar cuando presiones este botón así que es 100% personalizable ahí está y eso es todo lo que tenemos aquí y aquí finalmente las carátulas una de las cosas bastante interesantes ahora con las carátulas en los relojes de Honor y que siento que está por encima de los de Huawei es que las carátulas son completamente gratis en la aplicación y así es como se ve el reloj ahí ustedes lo pueden ver yo tengo una muñeca un tanto delgada a pesar de eso siento que se ve bastante bien este acabado de todo en cristal lo hace ver súper súper elegante por cierto si no les dije la pantalla es AMOLED y viene con una batería de 451 miliamperios eso significa que vamos a tener dos semanas de uso es lo que nos promete la marca sin embargo vamos a ver allí los días por lo general las bandas inteligentes los relojes inteligentes te duran entre 10 y 12 días yo siento que eso va a ser la media de este reloj pero está súper bien que nos dure 10 días eso significa que lo vamos a cargar solamente 3 veces al mes y eso va bastante bien en comparación de los relojes de Samsung y de Apple que tienes que cargarlos a diario y la aplicación se ve de esta manera esta es la aplicación de Honor Salud ahora viene con una aplicación propia ahí ustedes pueden ver aquí nosotros podemos ir al dispositivo vamos dentro del dispositivo y tenemos todas las actividades para permitir algunas notificaciones y poder leerlas directamente desde el reloj por ejemplo los Whatsapps Telegram Instagram etc vas a poder leer todas las notificaciones en la muñeca así que no vas a tener ningún problema de que si estás en un lugar no muy seguro no quieres sacar tu celular pues lo puedes hacer con tu reloj recuerda que también puedes contestar llamadas directamente desde este reloj ya que cuenta con vamos a verlo aquí ustedes pueden ver en este lado tiene un micrófono y por este otro lado tiene el altavoz así que puedes realizar llamadas recibir llamadas directamente desde tu reloj y como escuchaste hace un momento el sonido va bastante bien y que más tenemos aquí el gestor de música para poder enviar música directamente al reloj lo vas a hacer de manera inalámbrica por bluetooth pero pasa bastante rápido y aquí vas a poder agregar algunos contactos algunas alertas de salud esto es bastante interesante chicos ya que nos permite tener una monitorización las 24 7 y el reloj te puede avisar si es que tu ritmo cardíaco ha excedido el nivel alto de 140 pulsaciones por minuto 130 120 ahí tú lo puedes programar e incluso también si va con una frecuencia cardíaca baja también lo puedes allí habilitar una alarma si es que estás por debajo de los 50 pulsaciones por segundo o hasta los 40 eso significa que estás a punto de tener una bradicardia entonces el reloj te puede avisar de todas maneras recuerden que estos no son datos certeros no son datos médicos solamente son datos de referencia y que día a día las marcas están tratando de ser un poco más precisas allí está entonces si lo quieres activar lo puedes hacer para que monitorice tu corazón de manera inteligente o para que lo haga en tiempo real esto si va a consumir un poquito más de batería quizás ya te duren menos de 12 días quizás 10 días 8 días 9 días por allí entonces ten en cuenta pero vas a tener el control de tu salud minuto a minuto y muy bien estos son con respecto a alertas de salud para el sueño alerta sedentaria para que te avise que estás sentado por más de una hora y que ya debes de ponerte de pie el nivel de oxígeno en la sangre el nivel de estrés y como mencionamos hace unos segundos también la frecuencia cardíaca otra de las cosas que me gusta mucho y que les comenté hace algún momento es las carátulas y aquí ustedes pueden ver estas son las carátulas que vienen por defecto y nosotros podemos escoger cualquiera de ellas y una de las cosas muy interesantes es que cuando nosotros ingresamos a cualquiera de las carátulas vamos a escoger aquí en digital watch en relojes digitales nos vamos a más y aquí tenemos un menú con más carátulas y lo interesante de estas carátulas es que absolutamente todas son gratis todas las carátulas son gratis eso es muy bueno y saca un punto extra con respecto a su hermano gemelo de honor que es la marca de Huawei ya que ahí tienes que pagar por las carátulas sin embargo aquí las tienes completamente gratis así que un puntazo a favor de honor y también con respecto a su diseño ya que ha hecho muy buen reloj aquí podemos tener las actualizaciones para el sistema del reloj aquí no tengo ninguna actualización disponible y por lo demás la aplicación es muy muy parecida es la gemela del Huawei salud así que lo vas a poder entender bastante bien si es que has tenido un dispositivo inteligente un reloj inteligente o una banda inteligente de Huawei no vas a tener ningún problema es bastante intuitiva y otra de las cosas que vamos a hacer ahora es algo muy muy interesante chicos es las vamos a comparar con algunas bands por ejemplo aquí yo tengo a la Mi Band 5 y miren que diferencia chicos vamos a poner otra carátula para que se logre ver el tamaño de la carátula vamos a escoger otra más bonita vamos a ponerlo quizás la que viene por defecto está completamente bien ahí ustedes pueden ver y ahora comparación con la Mi Band 5 hay toda una vida de diferencia si esta es una micro pantalla en comparación con la Honor Watch GS3 aquí tengo la Mi Band 6 y ahí ustedes pueden ver para algunos que dicen no yo quiero solamente la Mi Band es suficiente pero ahí ustedes pueden ver la diferencia esto es un reloj sinceramente mientras que esto es solamente una pantalla estirada vamos con la Mi Band 7 esta es la Mi Band 7 aquí ya hay un poco más de crecimiento en la pantalla ustedes lo pueden ver he hecho varios videos también con respecto a la Mi Band 7 lo pueden ver si es que ustedes tienen por allí la Mi Band 7 y esta es la diferencia siento que este acabado es más bonito en el Honor Watch GS3 se ve muy bonito espero que se pueda apreciar toda la elegancia que tiene este reloj miren el acabado el acabado está perfecto así que lo puedes utilizar ya sea con ropa sport o con ropa elegante por allí no hay ningún problema las correas también van bastante bien y si quieres algo más elegante pues estas correas estas tiras son intercambiables y puedes comprar correas de cuero correas de piel como tú lo llames y de esa manera vas a poder personalizar tu Honor Watch muchísimo más y aquí está junto a la Honor Band 6 ahí ustedes pueden ver hay una diferencia verdad en el acabado parece que en este reloj realmente Honor ha puesto todo su esfuerzo porque tiene un acabado bastante elegante brilloso que le hace ver muy bien espero que la cámara de este teléfono pueda transmitir toda la elegancia todo el feeling que se tiene con este reloj y finalmente aquí al lado del Huawei Watch GT2 ahí ustedes pueden ver de todas maneras siento que este se ve mucho mejor me parece también más delgado han hecho un modelo bastante interesante que cuando lo pones en la muñeca se logra ver más estético que el Huawei Watch GT2 ¿con cuál de estos dos me quedaría? sin pensarlo me quedaría con el Honor Watch GS3 de todas maneras tienes que ver allí el precio cuál te conviene más yo siento que este está mucho más bonito puedes contestar las llamadas puedes almacenar música utilizarlo directamente reloj y auriculares el precio en la página oficial de Honor Perú está 900 soles eso significa unos 220 230 dólares así que ese es el precio oficial del Honor Watch GS3 personalmente me gusta muchísimo y si estás interesado y quieres darle un vistazo pues aquí en la descripción del video te voy a dejar el link directo de la página oficial de Honor Perú y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en el próximo que va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás hasta la próxima recuerda soy Fer Zavala bye bye